Anotar un gol es algo que tanto futbolistas como aficionados del equipo siempre celebramos y a lo largo de los años hemos visto celebraciones muy curiosas de jugadores profesionales que nos han llamado la atención ya sea por sus saltos acrobáticos o su originalidad debido a que luego de mandar el balón a las redes los jugadores reaccionan de forma muy efusiva y con ello nos han dejado celebraciones que no han pasado para nada desapercibidas que van desde el DAP de Paul Pogba hasta tomarse una selfie con los aficionados gesto que hizo el exjugador de la Roma Francesco Totti al anotar un gol en la liga italiana actualmente en FIFA 18 contamos con más de 100 celebraciones para festejar un gol entre las más populares se encuentran el hotline bling la diva la más y el pistolero sin olvidarnos claro de la más famosa de todas y que suele utilizarse cuando nos encontramos abajo en el marcador y logramos empatarlo o darle la vuelta me refiero a mandar callar al rival que es algo que en verdad se disfruta hacer y que en algún momento todos lo hemos usado jugando al FIFA para demostrarle al rival que no debe festejar antes de tiempo en la presente entrega de FIFA se añadieron 12 nuevas celebraciones y sin duda FIFA 19 no será la excepción debido a que EA Sports incluirá nuevos festejos cuando anotemos un gol se ha rumorado a través de diversas páginas web que la empresa canadiense a petición de muchos usuarios añadirá en la nueva edición de la saga FIFA varios festejos que salen en el popular juego de supervivencia Fortnite pero el mundial de Rusia 2018 nos ha dejado una postal muy curiosa en el partido disputado entre Inglaterra y Bélgica para definir el liderato del grupo G y es que después del gol anotado por el jugador belga Adnan Janusag su compañero de equipo Michi Batshuayi que milita en el club alemán Borussia Dortmund intentaría reventar el balón en las redes algo que es muy común ver en el fútbol pero Batshuayi correría con la mala fortuna de que al momento de contactar el balón éste pegaría en el poste para salir rechazado y golpear su rostro una imagen que le ha dado la vuelta al mundo por lo cómica que ha sido el propio jugador del Borussia Dortmund lo ha tomado con gracia y a través de la red social twitter ha realizado una publicación haciendo referencia a su fallida celebración el tweet que ha recibido más de 300 mil corazones estimuló a una gran cantidad de aficionados pidiéndole a EA Sports que agregue la extraña celebración al juego de este año la cantidad de tweets donde se ha hecho mención al famoso juego es enorme incluso los aficionados han creado una petición para recolectar firmas y que la fallida celebración sea incluida en el juego no está por demás mencionar que EA Sports se encuentra siempre en contacto con los usuarios del juego para corregir errores en cada actualización que realiza por lo cual sería posible que la empresa canadiense considerara agregar la celebración así que vamos EA haz que suceda y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse chicos dejar su like hasta la próxima no olviden suscribirse a mi canal